Bueno, muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura. Hemos terminado de podar la parcela que estamos haciendo y bueno, me he venido para el huerto porque daba previsión de lluvias, tengo las tomateras a falta de podar y necesitaba podarlas urgentemente. Entonces pues estamos aquí liados con ellas. Vamos a ver, os voy a mostrar un poquito cómo vamos dejando. Estas son las de pera. Entonces, en algunos sitios se nos han escapado tallos y ahora nos da pena quitarlos. Entonces los vamos a dejar y vamos a formar la misma tomatera, la vamos a formar a dos e incluso a tres brazos. Os voy a mostrar lo que vamos quitándole. Primero la hemos liado, la hemos quitado a los nietos, a todas. Algunos se pueden escapar por aquí, como uno que estoy viendo aquí ahora mismo. Y ahora la estamos podando de hojas. Importantísimo la poda de hojas de la zona baja y zona media para que haya aireación, para el cuaje del tomate y para que el producto entre dentro y actúe bien. Cuanto más hojas tenga, más trabajo cuesta entrar el producto y más problemas podremos tener de hongo, sobre todo de mildew y alternaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a mostrar un poquito en qué consiste esto. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos las tomateras sin podar, ¿vale? Todas las hojas de abajo, desde el tronco, no hemos quitado ninguna todavía. Hemos cuarteado alguna por aquí el otro día, pero ya llega el momento en que tenemos que quitar. En cuanto a mucha gente que me preguntaba si se pueden hacer las tomateras a otro día, a otra guía, por supuesto que sí. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, esta tomatera se bifurcó aquí, no nos dimos cuenta, no quitemos el tallo y ahora ya ha echado, incluso tiene tomates ya en un ramillete y se volvió a bifurcar. ¿Lo veis? O sea, se bifurcó aquí y después se bifurcó aquí. ¿Qué pasa? Que ahora nos da pena quitarla, porque el tallo es gigantesco. Fijaros, el tallo por donde sale es una rama de la tomatera, ¿lo veis? Este, que cuelga para acá. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a quitar el que tenemos aquí, que no ha echado todavía tomates. Este lo vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar por aquí y vamos a dejar la tomatera a dos guías. Este ya tiene aquí su pomo, entonces nos da pena de quitarlo, ¿vale? Por consiguiente, ese lo vamos a dejar. ¿Qué vamos haciendo a las tomateras? Pues fijaros, vamos dejándole a los troncos, ¿eh? Hasta el primer pomo e incluso por encima del primer pomo, en lugar de quitar la hoja entera, las vamos terciando, porque necesitamos que le entre luz. Nosotros las tenemos orientadas de manera que solo le dé la luz fuerte del mediodía. Por tanto, no tenemos miedo a que se nos queme, ¿de acuerdo? Aquí, ya veis, estas ya las tenemos podadas. Hemos podado por aquí la hoja por encima del pomo, en lugar de quitarlas enteras, las terciamos. Incluso algunas las quitamos enteras, pero las vamos terciando, ¿vale? Y le dejamos alguna hoja para que también le venga bien para el tema del trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo de una bifurcación, ¿lo veis? Se ha bifurcado aquí también esta tomatera, ¿vale? Entonces, como ya está muy crecida, nos da pena de quitar. Es que tenemos aquí, esto ya es otra tomatera. Ya tiene aquí su ramillete de flores. Entonces le vamos a poner una cuerda aquí, desde aquí, y vamos a sacarla y la vamos a atar arriba. Digo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues aquí limpiar un poco más de hoja para que tenga espacio para poder vivir, porque lógicamente no están puestas a una anchura como para que hayan dos tomateras viviendo. Entonces, a esta le vamos a apurar un poco más la hoja, ¿ya veis? La vamos a quitar más, ¿vale? Vamos a quitarle alguna del centro para que tenga luz y ahora cuando la atemos se quede perfecta. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Primero vamos haciendo una de las caras, ¿eh? Y después, ¿lo veis? Vamos haciendo una de las caras. Nos vamos sentando aquí en la caja esta porque tenemos las piernas. Si es que estamos ya, estamos viejecillos ya. Ay, señor. Vamos haciendo una de las caras y después volvemos a la otra. Aquí no ha salido, no ha salido aquí una tomatera que no sé qué variedad será, pero tiene una muy buena pinta los tomates. Me gusta mucho la pinta que tiene. No es de pera, fijaros. Bueno, no sé, parece malmande por el aspecto que tiene. Han cuajado un montón en el ramo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más las cinco siflores que le quedan. Entonces, esta variedad me parece muy interesante. Por tanto, guardaremos sus semillas. ¿No veis? Vamos quitándole los tallos, ¿eh? Y la tenemos ya arriba. Bueno, pues esta sí que vamos a guardar las semillas porque me parece... Bueno, vamos a ver cómo desarrolla primero. Es un tomate muy rizado, ¿lo veis? Vamos a ver lo que nos ha salido aquí. Siempre sale alguna semilla rara del semillero. Bien, aquí tenemos otra bifurcada, ¿la veis? Esta también está bifurcada. Entonces, esa, fijaros cómo está la planta en el suelo, esa la vamos a dar enseguida. Bien, pues vamos a seguir rodando. Llegamos a esta. Quitamos, vamos quitando hojas. Bien, empezamos desde abajo. Aquí tenemos el pomo de tomate, ¿no lo veis? Bien. ¿Veis el pomo de tomate aquí? Pues le cortamos el tallo porque muchos pomos tienden a desarrollar tallos en la punta. De todos estos raíjos que tenemos abajo, si los cogemos fuerte y los tiramos, vemos que algunos ya, este en este caso no, pero muchos de ellos ya han hecho raíces, con lo que se pueden aprovechar para replantar, si queréis, tener alguna matara. Vale. Pues esto vamos dejándolo así, que le entre bastante luz aquí. Y como mañana da todo el fin de semana agua, lo que vamos a hacer nosotros va a ser adelantarnos y darle un tratamiento contra el mildiu esta tarde mismo. Bien, aquí tenemos otra bifurcada. Madre mía. Bueno, estos son fallos nuestros, de que se van a ir escapando tallos. Bueno, pues esta lo que vamos a hacer va a ser quitarle el nieto este que tiene aquí y vamos a hacer lo mismo que con la otra. ¿De acuerdo? La vamos a coger y la vamos a poner un hilo y la vamos a subir arriba, porque ya tiene sus pomos de flores y nos da pena. Bien, seguimos podando, siempre dando mucha luz a lo que tenemos aquí. Y nos da pena de quitarle hojas, porque esta hoja al final lo único que hace es enganchar hongos y pasárnoslo a nuestra planta. Bien. Pues por debajo del pomo todas, ¿eh? Por debajo del pomo todas las hojas. Y por encima, si no queremos quitarla entera, le quitamos esta serie de tomate que la he probado. ¿Veis? ¿Fijaros? ¿Fijaros esta que está sin podar? La cantidad de hojas que tiene, que no se ve nada. Bueno, pues ahora nos las cogemos y limpiamos por debajo del pomo todas, ¿vale? Ya le quitamos antes algunas y ahora estas las vamos terciando un poquito. Vamos dándole luz. Para mí, la poda de la tomatera es importantísima. Fijaros qué bonitos están los tomates estos de pera. Son muy bonitos, ¿eh? Es un tomate de pera muy, muy chulo. Bien. Pues seguimos para adelante. Hemos estado antes un rato aquí injertando, pero no, como estaba solo no podía grabar el vídeo. Sigo solo. Pero hemos injertado 20 árboles de albaricoculeanos porque están espectaculares y queremos tener plantas para este año que viene. Si no pasa nada, si todo sale bien. Bueno, pues ya vais viendo los pomos de tomates. Fijaros el que ha cuajado bien. Está espectacular. Vamos a destaparlo un poquito para que se vea bien. Los nietos, sobre todo, ¿eh? Quitados todos. Porque si no, corremos el riesgo de lo que no ha pasado en la otra tomatera. Que al final tenemos todas las tomateras ahí dobles y no nos cogen porque no las hemos puesto con espacio para eso. Fijaros qué pomo de tomate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pomos. Como está rompiendo a tallo, lo quitamos para que no siga creciendo el ramillete y la fuerza vuelve hacia atrás. Aquí tenemos otro pomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. Y el pico, ¿lo veis? ¿Cómo está creciendo? Bueno, pues después cuando cuajen esas dos flores lo acotaremos por ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Aquí tenemos otra... Joder, madre mía. Hemos fallado más que la escopeta de la feria. Aquí tenemos otra planta que ha bifurcado, ¿la veis? En dos. Bueno, pues se los vamos a dejar los dos porque tienen tomate los dos ya. Entonces, es que sí, sí, es verdad que nos da mucha pena. Genial. Está estupendo. Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro. Os voy a mostrar lo que hemos injertado. Estos ya están todos injertos, ¿vale? Los tenemos aquí. Y mañana, si no llueve, que da agua, se queremos injertar. Bueno, y aunque llueva, nos meteremos dentro y lo injertaremos. Fijaros cómo cambian las tomateras sin limpiar a las tomateras limpias, ¿eh? Cambia una barbaridad. Hola, Bartolo. Buenos días, corazón. ¿Qué pasa, hijo? Ya llega el tiempo de las moscas para ti, ¿eh? Me cago en... Bueno, pues ya está. Aquí os dejo con el vídeo este y nosotros vamos a seguir limpiando tomateras y arreglándolas.